El presidente Juan Manuel Santos afirmó que aceptó la propuesta de que las regalías específicas se paguen directamente. Así lo anunció durante la clausura del Congreso Nacional de Municipios que se llevó a cabo en Cartagena en respuesta a peticiones de los mandatarios locales. Por ejemplo, me parece que hay una propuesta que es la de dar directamente las regalías específicas. Yo creo que eso se lo puedo aceptar ya. Igualmente, el jefe de Estado admitió que los órganos colegiados de Administración y Decisión, o CAT, pueden mejorarse. Le quitamos los trámites, le quitamos una cantidad de requisitos que hay y lo hacemos ágil. Pero también tenemos que tener algún tipo de instancia que por lo menos le dé la bendición a unos proyectos que estén bien concebidos, porque de otra forma eso no puede ser peor, como dicen ahora, el remedio que la enfermedad. Subrayó que tanto a él como a los alcaldes les interesa que las regalías se inviertan, que esas regalías se traduzcan lo más pronto posible en productos concretos.